y aquí voy a hacer un vídeo rapidito ya que me ha pedido una suscriptora sandra que me acaba de preguntar que cómo van conectados los cables y es que le ha venido todo suelto pues aquí lo vamos a ver y espero que le ayude los rojos van a la corriente del coche los negros van a la electricidad si éstos vienen desconectados no pasa nada si éste está aquí o éste está acá espero que les ayude estos plásticos si es que vienen sueltos los cuatro van aquí y cuando se ponga la tapa hay que vigilar que no caigan encima tiene que quedar bien planito así hay mucha gente que no sabe cómo tapar es aplastando se baja éste así mismo aplastando bajamos de éste y así aplastando de aquí así y así y y y y